En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto, repasaremos las preguntas y luego practicaremos las habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta, ¿qué estaría en un balance presupuestado? A. Gastos de publicidad. B. Ingresos por ventas. C. Costo de los bienes vendidos. D. Cuentas por cobrar. O. E. Todas las opciones son correctas. Vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación, que sería en un balance presupuestado, un gasto de publicidad. Ahora bien, el hecho de que diga gasto normalmente significaría que estaría en el estado de resultados. Y tenga en cuenta que, aunque estamos hablando de un balance general presupuestado aquí, la mayoría de las reglas generalmente se aplicarían. Habríamos presupuestado ingresos y gastos presupuestados en un estado de resultados, presupuestado activos, pasivos y patrimonio en el balance general. Por lo tanto, los gastos de publicidad probablemente no estarían en el balance. Eso sería una cuenta de resultados. El elemento B. Ventas, ingresos, una vez más, es un elemento del estado de resultados, no un elemento del balance. Así que, por lo general, eso no estaría allí. Se dice el costo de los bienes vendidos, que también es una partida del estado de resultados, no una partida del balance. Por lo general, no. Le dice cuentas por cobrar. Por lo general, se trata de una partida del balance. Así que yo pensaría que estaría en el balance presupuestado, si estamos hablando de cuentas por cobrar presupuestadas. Y la última dice que todas las opciones son correctas, y hemos eliminado tres de ellas, y por lo tanto ese no es el caso. Y parece que D es nuestra respuesta final. Respuesta final que sería en un balance general presupuestado, D. Cuentas por cobrar. Siguiente pregunta que no se completa antes de que se prepare un presupuesto en efectivo. A. Presupuesto de gastos de capital B. E. Presupuesto de ventas C. Compras de mercancías. Presupuesto de gastos generales y administrativos. Presupuesto I. Estado de resultados presupuestado. Así que vamos a repasar esto de nuevo utilizando el proceso de eliminación que no se completa antes de que se prepare un presupuesto en efectivo. Por lo tanto, tenemos que hacer esto que no se completa antes de hacer el presupuesto en efectivo. Estamos imaginando el orden con el que hacemos los presupuestos. Tenemos que hacer los presupuestos en algún tipo de orden, para que no nos salgamos de control, de secuencia, y lo hacemos de manera sistemática. Así que el presupuesto en efectivo está cerca del final. Estamos en el tercio inferior del proceso de elaboración de presupuestos. Vamos a tener que hacer muchas cosas antes del presupuesto de caja. Por lo general, revisemos estos y veamos cuáles de estos no tendríamos que hacer antes del presupuesto en efectivo. En otras palabras, lo que es como las cosas finales que tenemos que hacer en el proceso de presupuestación. Un presupuesto de gastos de capital, y no es una de las primeras cosas que hacemos, pero no sé si lo hacemos antes de eso, el presupuesto en efectivo. Tendremos que mantenerlo por ahora, porque ustedes creen que podríamos capitalizarnos comprando propiedades, planta y equipo. Y uno pensaría que tal vez usamos efectivo para eso, así que tal vez tendríamos que hacerlo antes del presupuesto de efectivo. Dejémonos con eso por ahora. El segundo dice el presupuesto de ventas. Bueno, sé que esa es una de las primeras cosas que hacemos, así que definitivamente lo hacemos antes del presupuesto en efectivo, porque eso está en la parte superior de la lista, y los presupuestos en efectivo en el tercio inferior. Se dice mercancía, presupuesto de compra, y, de nuevo, eso es algo que hacemos desde el principio, porque tenemos que decidir cuánta mercancía vamos a comprar. Así que voy a decir que ese no lo es. De dice presupuesto general y administrativo. Ahora, esa es más tarde, hacemos eso. Posiblemente no sea una de las primeras cosas que hacemos. Así que me quedaré con eso de vez en cuando. He dice estado de resultados presupuestado. Así que me quedaré con eso, porque parece ser una de las últimas cosas que hacemos. Estamos en los estados financieros, los estados financieros presupuestados, el balance general, el estado de resultados. Así que mantengamos una D y E, repasemos la de nuevo, que no se completa antes de que se prepare un presupuesto de efectivo, ya sea un presupuesto de gastos de capital, D, presupuesto de gastos generales y administrativos, o estado de resultados presupuestado, E de esos tres. Si me imagino que es lo último que vamos a hacer, pensaría que es lo último que vamos a hacer. Entonces, de todos estos, solo consideraría el hecho de que el producto final que vamos a tener va a ser básicamente el balance general y el estado de resultados, por lo general, y por lo tanto, no podemos ser el caso de que tengamos que hacer eso antes del presupuesto en efectivo. Así que los presupuestos de efectivo hacia el final, pero el producto final son los estados financieros, o los estados financieros presupuestados. Por lo tanto, creo que E, la respuesta final que no se completa antes de que se prepare un presupuesto en efectivo. E, estado de resultados presupuestado. La siguiente pregunta, que no se utiliza para preparar un presupuesto de efectivo para noviembre, que no se usa para preparar un presupuesto de efectivo para noviembre, un saldo de efectivo inicial el 1 de noviembre. B E, ventas y cobros presupuestadas para noviembre C, gastos de depreciación estimados para noviembre D, gastos de salarios presupuestados para noviembre, y E, compras de bienes de capital presupuestadas para noviembre. Muy bien, vamos a repasar esto de nuevo, el proceso de eliminación, que es lo que vamos a aplicar, que no se utiliza para preparar un presupuesto de caja para noviembre. R. Así que estamos en el presupuesto en efectivo. Estamos en el mes de noviembre, un saldo de efectivo inicial el 1 de noviembre. Bueno, si vamos a preparar un presupuesto en efectivo, tenemos que empezar por algún lado. Por lo general, no comenzamos desde cero, a menos que sea el primer mes, mes de elaboración del presupuesto. Comenzamos con el saldo inicial a principios de mes, el 1 de noviembre. Así que creo que necesitaríamos eso. Así que eso no es todo. B, ventas y cobros presupuestados para noviembre. Bueno, estamos haciendo un presupuesto en efectivo. Vamos a necesitar ventas y vamos a necesitar colecciones. Vamos a necesitar el efectivo que entra, el efectivo que sale. Así que creo que necesitaríamos eso. A continuación, se dice el gasto de depreciación estimado para noviembre. Y podrías pasar por esto y decir, bueno, eso es normal. Eso es normal porque, pero el aviso de depreciación no es una partida en efectivo. Les encantan los libros. Me encanta hacer esta pregunta porque, en realidad, esta es una pregunta que pone a prueba los artículos de acumulación frente a los artículos en efectivo. Estamos en el presupuesto en efectivo. El gasto de depreciación no tiene efectivo involucrado. Debitamos el gasto de depreciación. Acreditamos la depreciación acumulada. Gastamos el efectivo en el pasado cuando compramos el equipo. El acto de registrar la depreciación no implica efectivo y, por lo tanto, no está en el presupuesto de efectivo. Entonces, tan pronto como vemos algo como la depreciación, algo que no involucra efectivo, eso generalmente va a ser el indicado y a menudo lo es. La depreciación es una práctica común y estas preguntas de opción múltiple se deben incluir en el presupuesto en efectivo. Es un error común que también se comete porque está en el estado de resultados como un gasto, pero no hay efectivo. Es como un estado de flujo de efectivo. Y luego de dice el gasto salarial presupuestado para noviembre. Y fíjate que dice salarios, gastos y no en efectivo pagados. Así que podríamos decir, tiene gastos pero no se ha pagado. Pero aquí voy con C y luego E dice compras presupuestadas de bienes de capital. Y de nuevo, no dice realmente si compramos en efectivo o no, pero claramente tendríamos que considerar cualquier pago en efectivo para gastos de capital. Serían cosas como la propiedad, la planta y el equipo que se comprarían. P. P. Y. Así que voy a decir la respuesta final, C, que no se usa para preparar un presupuesto en efectivo para noviembre. C. Gasto de depreciación estimado para noviembre.